Camarita, ábrale la puerta al toro paisano El toro no quiere salir, y se viene el toro, se lo entro en el coladero A filo el lomo, con lo mejor del deporte criollo Desde el agropecuario Los Caballos, te invito a observar nuestra sección perfiles En donde tendremos a una de las personas más importantes dentro del mundo del coleo El bicampeón Eugenio Caballero, así que acompáñame ¡Suscríbete al canal! Y ya me encuentro con el señor Eugenio Caballero Bienvenido a nuestro espacio perfiles Gracias, bueno, estamos a la orden aquí Y vamos a ver qué podemos hacer en este poco rato Que vamos a estar aquí en consulta, como dijo el médico Cuéntanos señor Eugenio, ¿cómo despiertan ustedes el deseo de ser coleador? Bueno, yo desde la edad de 13 años tuve pasión por los caballos Me gustaron mucho los caballos Me gustaba montar a caballo Pero mis padres decían que yo no sabía montar caballo Y pues no me dejaban meterme ni a los toros coleados Y fui a una tarde en una finca de los Cabezas en la Unillé Y ahí monté unos potros Y el señor Cabeza me dijo que quién era yo Yo le dije que Eugenio Caballero Dijo a Santana Caballero Y él era compadre de mi papá Lo único que le dije que le dijera a mi padre Que yo sabía montar caballo A ver si me dejaba colear Y así fue cuando empezó Yo ese coleador Fue donde mi papá Y ahí tuvimos unas palabras Y entonces me dijo que sí Que empezara a montar caballo Pero sí, que era la que yo coleaba Y ahí siguió Poco a poco seguí en el gremio de los toros coleados Y no fui para Varina Estaba el doctor Pompilo Vázquez Cuando yo soy presidente O en la junta directiva Y había una competencia de Como decía en ese tiempo Un turno agredido Un turno fuerte Que era en el tiempo de Chucho Pina Pastor González Víctor Flores Enrique Angarita Coleadores de fama de ese momento Y me pidieron que saliera un turno de esos Un turno apretado Como decía en esos tiempos Y me tiraron ese turno Un caballo que me habían comprado En 300 olívares A Luis Rafael Tapia Metí ese caballo Pues al meter el caballo Yo le quedo campeón Y puse el caballo Quitapama En ese momento Ella no era los famosos Los que tenían fama Y de ahí para adelante empieza Mi gremio de los toros coleados Empiezo a rendir En todos lados Representar a esta dorina Que estos tiempos Lo he representado Y lo he dejado muy en alto Hasta estos momentos Porque ahorita Hace 15 días Fui para un nacional De puros campeones Nacional de campeones Con el campeón de campeones Bueno, tenía un año sin montar Pero fui y quedé de cuarto Yo siempre Hasta los momentos Siempre dejaba a Verina en alto En el deporte de los toros coleados En ese tiempo Yo tenía unos familiares Que uno se llamaba El disjunto Rafael Parra Parrita muy conocido En Verina Y el otro tío mío Y el otro tío mío también Era Manuel Parra Manuel Parra Mi tío que era el que tenía los caballos Y Rafael era el que estaba En el gremio de los toros coleados Que vendía cerezas en la manga Y todo Y a mí me gustaban mucho Los toros coleados Y con ellos Es que me cargaron Para todos lados Y empezaron a sacarme A los toros coleados Rafael Parra Y Manuel Parra Me sacaron Para los toros coleados Y cuando vieron Que yo rendía En ese deporte Ahí sí Me tuvieron Para todos lados Me sacaban Y empecé a salir Para todos lados De Venezuela A representar El Estado de Verina En un campeonato O sea, el de campeones Andaba coleando Y el último día Yo voy punteando El campeonato Y el caballo Carga un caballo Que no era mío Era de un coleador aquí De Humberto Humberto Calderón Y lo inyectó Yendo yo Punteando el campeonato De campeones Y el caballo Después que me lo inyectó Le puse una vitamina Muy fuerte Y el caballo No pude montarlo más Y me retiré del campeonato Quedándome a otra salida Yendo a la Entonces ya había Me supuso que ya Que más Ni iba a hacer más nada Pero Me fui para Para el hotel Ahí me llegó Avelino Utrí El que le llaman Maute Con un trofeo Que había quedado de tercero Sin colear En dos salidas Quedé de tercero Que ese era uno de los campeonatos Que tenía yo ya Que ya quiero quedar campeón Nunca he podido Siempre de segundo Tercero Y ahorita Después yo que quedé de cuarto Pero Todavía me queda Todavía A mí me gustan los trofeos Y seguiré los trofeos Con los seis años de edad Ya Me empecé a meter A los siete Cuando A los que tuve siete años Fue mi primer nacional Que fue en Carola Un campeonato de estete Donde participamos Y mi papá siempre Me ha llevado Desde muy pequeño A todos los nacionales Pues desde pequeño Siempre ha sido constante En que yo esté En el deporte Yo siempre he tratado De seguir los pasos Con mi padre Desde siempre Y la meta mía Es siempre ser Igual o mejor que él Y así hemos estado Desde que En todo lo nacional Y cada vez Que en todos los fines de semana Que vamos A los toros A las competencias Siempre tratar De hacer lo mejor Que se pueda De ser el mejor Siempre En el mundo del colegio Dentro de una edad Muy temprana Mi padre Siempre me inculcó Me gustaba que montara caballo Me llevaba a sus campeonatos Me llevaba a los toros Donde él asistía Me llevaba un caballo Para que yo montara con él Y eso Y poco a poco Me fue gustando Los toros coleados Toda la vida Hemos estado en este mundo También Es fuerte Pues es un mundo difícil Pues no es fácil Pues para Apoyarlo Más bien Por eso le doy gracias A mi papá siempre Que nos ha apoyado Y sé que es fuerte Y él ha luchado Y siempre nos ha tenido Ahí con constancia Inclusive O sea Hay muchos coleadores Que ya Muchachos de 17 Y 18 años Andan solos Coleando por ahí De manga en manga A mi papá siempre Nosotros Siempre A mi papá le echan broma Porque Le dicen los niñitos Porque en todas Vamos para Maturín Vamos para Barquisemeto Vamos para Caracas O donde vayamos a colear Mi papá siempre está con nosotros La formación Ha sido súper bien Y buena Porque Por eso Lo que soy Lo soy es a mi padre Porque él nos ha enseñado Y nos ha impartido Muchas cosas Desde que somos pequeños Para que seamos En este deporte Uno de los De las personas Buenas En el país Puede Que me metí en los toros Que empecé a Me han apoyado Todo el tiempo En los toros Coleados Los hijos Cuando nacieron Ellos trabajan conmigo En la finca Y aprendieron a montar calle Y les gustan mucho Los caballos Y gracias a Dios Pues Han rendido Y tengo uno Que es bicampeón nacional También Que es El coche Y el bueno Caballero Junio Rafael Caballero El otro hijo mío Que ha quedado En el B de tercero De segundo De cuarto No ha llegado Que sea campeón En el último día Siempre ha perdido El campeonato Pero Siempre nosotros Nos ha gustado Esto de los toros Coleados Y ellos También me han apoyado Me siguen apoyando Y ahora tenemos aquí Ellos enseñan caballos Los chapean Como llamamos La chapa Los entrenan Para el coleo Las experiencias Son muchas Y muy bonitas Porque nosotros Siempre hemos andado Con nuestros padres Para todos lados De Venezuela Y una de las anécdotas Más que todo Que me enrollese Es que nosotros Somos campeones nacionales Dos veces Cada uno Mi papá y yo Y participamos Hace como 10 días Fuimos al campeonato De campeones Que somos uno Del padre e hijo Que son campeones Los dos jueces En este deporte Hay como 10 padres e hijos Nada más Que son campeones A nivel nacional En este deporte Han sido muchas experiencias Porque Ya tengo 22 años Más o menos Montando caballos Y estando en el mundo Del coleo Y han sido muchos Los campeonatos Muchos los Tardes de Toros millonarios Tanto cumpleaños De amigos También Que hay tradiciones Que hacen Cumpleaños Y hacen Toros coleados Con un encuentro Entre amigos Son muchas las experiencias En el mundo Del coleo Que hay ahorita Hay mucha abundancia De coleadores Todavía no Pero no tanto Como hay ahorita Pero ha tenido Muchas anécdotas Muchos récords Aquí en el Estado Barina Él ha dado la gloria Al Estado Yo siempre Por el Estado Barina Yo compito Porque me gusta El deporte De Toros coleados Para darle gloria Al Estado Bueno Mi padre Para mí Es lo máximo De verdad Porque todo Lo que nosotros somos Se lo debemos a él Y a él Y a mi madre Por eso Yo le doy Gracias a Dios Todos los días Que Que nos dure mucho El significado Que tiene mi padre Para mí Es muy grande Porque Él Como tú dices Como O sea Como decimos Todo Es todo Para mí En la vida Pues me ha apoyado En todo No tanto En el mundo Del coleo Sino en mi vida Para lo que yo Lo he necesitado Siempre he estado Así se ponga bravo O no se ponga bravo Él Siempre Es consecuente Conmigo Y O sea Mi padre Para mí Mi padre Tanto como Y mi madre También Para mí Tiene un significado Muy grande En mi vida Y espero Que mis hijos Me admire De la misma manera Porque Que haya el respeto Nosotros somos criados De las formas de antes De las maneras antiguas Entonces Siempre ha habido el respeto Siempre la edad que tengo Y estando casados Y voy a salir Para una parte Llamo a mi papá Él me llama Y entonces O sea Ha sido Muy especial Pues todavía Me ve a mí Como Como su niño Como su Su niño pequeño Entonces O sea Siempre está esa protección En él Y por eso O sea Siempre está orgulloso Piensen En el coleo Vamos a dejar Las intrigas El Renconcomio Que van contra Contra el coleo Los mismos coleadores Vamos a unirnos todos Y hacemos una buena familia El coleo Hay muchos Les gusta Por otra rama Pero el coleo Hay que gustarle De corazón El que sea coleador El que quiera colear El que quiera el estado Varina Y vamos a unirnos todos Y le pido a todos los coleadores Y a todo el gremio Que les gustan Todos los coleados Que seamos una sola familia Que nos unamos Que hablemos Allá la asociación Está a la orden Para cualquiera Y el directivo Que sea Vayan y allá hablamos Y les brindo Todo Lo que quieran ellos Allá De los toros coleados ¡Vamos! 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 Desde la agropecuaria Los Caballos nos despedimos, pero no sin antes recordarte que los puedes buscar a través de nuestras redes sociales. Soy Estefania Caputi y la invitación es para el próximo programa de Afilo el Lomo. ¡Camarita, ábrale la puerta al toro paisano! ¡Gachos en la manga! ¡El toro no quiere salir! ¡Y se viene el toro! ¡Se lo entro el circulador! ¡Era amigo Suárez! ¡Se me va a faltar! ¡Se me ha faltado! ¡Y el toro se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó! Afilo el Lomo con lo mejor del deporte criollo.